¿Sabías que en el desierto más seco del planeta se desarrolló una de las culturas más sorprendentes del continente? Sus momias son las más antiguas del mundo. Visita la exposición Arica Cultura Milenaria. En el Centro Cultural Palacio La Moneda. Desde el 27 de agosto hasta el 12 de octubre, a pasos del Metro Moneda.